pero qué pasó mi hermano y es el día de hoy vamos a estar jugando Halo Infinite la verdad es que no les voy a mentir ya he jugado a Halo y principalmente también he jugado a Halo Infinite pero digamos que no soy tan acá como que muy pro pero bueno vale vamos a intentar a ver a jugar ahorita un ratito ahorita van a ser más bien partidas de chill nada de competitiva nada las tenía yo planeado más bien según el torneo de la Copa de la Comunidad de la FNCES y resulta que es hasta mañana y me quedé así como bien bueno el chiste es que después de esa tremenda decepción de que resulta que mañana es el de la FNCES a lo mejor mañana andamos en stream a las 7, 7 de 6 de la tarde andamos en stream mañana pues hoy vamos a andar aquí de chill jugando Halo Infinite y 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 le reventé el escudo una suelta el enemigo tiene la bola en medio camino de la victoria y 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 ronda 4 irá solo cierto excelente oh cielos y y y y ya me acaban las balas con razón de recrear ok ya no me quedan de esos y 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